Y hola a todos, hoy estoy muy contento, estoy muy curioso, hoy sigo curioso, ¿por qué sigo curioso? Porque vamos a estar reaccionando a un video muy interesante, ustedes saben que a mi me encanta todo lo que es el folclore chileno y me encanta aprender de muchas culturas, ustedes saben que yo siempre intento aprender cada día más, aprender chilenismo, aprender las distintas weas ¿Por qué sí gente? Porque no hay nada más lindo que conocernos, limitarse a su país, siempre hay que estar aprendiendo distintas culturas ¿Por qué? ¿Qué más lindo que la diversidad? Pero vamos a estar reaccionando a un video que me interesa mucho que se llama ¿Cómo son los chilenos? 20 cosas que no debes hacer en Chile Es un video de Mate con Mote, vayan a suscribirse que es un picante, un verdadero picante Pero no, estoy con mucha curiosidad, porque son cosas que odian los chilenos Y digo, uy no, no hubiera, esto lo tengo que ver ya, porque miren si yo me voy a Chile ¿Tienen cosas así a Chile? En los comentarios Pero imaginen, imaginen, imaginen que yo voy ahí, una cosa rara, sigo para Chile Después le dicen más, boom, seo funado, lo echan de Chile, vuelvo a Argentina, lloro Pero no, basta de tanta estupidez Y vamos a la reacción, que es lo que importa A, ¿Cómo son los chilenos? 20 cosas que no debes hacer en Chile Cosas que odian los chilenos Qué buen título, lo voy a utilizar Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote Y hoy les voy a contar las 20 cosas que no deben hacer si vienen a Chile Todos los países del mundo, y especialmente su gente Tienen cosas que son muy distintas al resto Por eso hoy les voy a hablar de 20 cosas que especialmente los chilenos No quieren que un extranjero haga si viene a su país Bueno, empezamos con la... Ey, tomen nota, ¿no? Ey, ustedes los chilenos, los que sean chilenos, que estén viendo el video Díganme si todas estas curiosidades son verdad Así, así sabemos, bien, 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 bien La número 1 es COIMAS Hay muchos países en el mundo en los cuales hablar de COIMAS Es algo que sucede a diario Especialmente con la policía Si uno comete un error y cae en las manos de un policía Seguramente, alguna de las dos partes tratará de salir del problema mediante dinero Sea el policía directamente pidiendo COIMAS O la persona ofreciéndolas Pero esto es algo que en Chile es totalmente distinto y digno de aplaudir ¿Cómo sabrán? ¿Cómo? Se dice hasta un video de esto mostrando cómo es una situación de COIMAS en Chile Y lo que sin dudas va a suceder si alguien está en el país e intenta COIMEAR a un policía Va a ser que este lo lleve detenido por cohecho Arriesgando una pena... ¿Qué? ¿What the fuck? Ojo, ¿Billetín? ¿Conoces a Billetín? Y vos... Ah, Tom Oficial Es hijo de... ¿Qué? 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 Palabras? Hay ciertas palabras que en Chile hay que evitar decirlas No porque estén mal, sino porque vas a quedar en una situación un poco extraña Sea porque significan algo que uno no se imaginaba O porque en Chile se quiere mucho el tema del doble sentido Por ejemplo, que no se te ocurra decir que vas a tocar la corneta Si querías decir que vas a tocar la bocina Tampoco que viene la hora pico Si no es la hora pico Si no es la hora pico Que ni se te ocurra decir Ey, que verdad, boludo Hora pico Acá es como que es la hora donde más autos hay Ya te imaginan Eh, va el C y dice Uh, llegó la hora pico, ¿no? Y todos mirándome como What the fuck, madre Jajaja Le vas a dar un pico Y dos palabras Uy, también, boludo Ey, no le voy a poder dar pico A menos que sea consensuado Lo que te recomendaría no decir Es tocar las maracas O pedirle a alguien un pirulín Amigos de Chile, si tienen más palabras así divertidas Déjenlas, por favor, en los comentarios Otro tema es la música fuerte hasta altas horas de la noche Hay muchos países en los cuales esto es común Están acostumbrados en ciertas ciudades o ciertas zonas A tener muchas fiestas Generalmente hasta altas horas de la noche Las cuales se suelen hacer en la casa de alguien Y con la música con volúmenes bastante altos Pero el otro día la gente tiene que ir a trabajar O simplemente quieren descansar Por eso hay que tener siempre respeto Y esto es algo que en Chile no sucede Porque la gente no acostumbra a tener este tipo de fiestas Sino más bien ir a lugares particulares Como puede ser una discoteca o un bar ¿Qué? ¿No hacen carretes? ¿O si hacen carretes que son hasta las 11, 12 de la noche? ¿Qué weá? Díenme los comentarios, por favor Las cosas me generan dudas Me generan dudas Y intrigas Que no me dejan dormir Por lo cual no hay razones para hacer ruido en tu casa Así que amigos hay que respetar al resto Lo que les voy a comentar ahora es algo que aplica obviamente para muchos países Pero en Chile es algo de lo cual se está hablando mucho en el último tiempo Y por eso es importante Eso habla de que ciertos grupos de Chile son cerrados con los extranjeros Pero esto obviamente viene porque habrán tenido malas experiencias con ciertas personas Si hablo de mi caso en el cual he viajado muchas veces a Chile Y también tengo muchos amigos que lo han hecho Siempre me contaron que los recibieron con los brazos abiertos Pero la razón de esto es que fueron siempre con respeto y a aportar al país Claro No a arrestar Por eso es importante tratar de aprender a respetar las costumbres del lugar Estar abierto a entender cómo funcionan las cosas en el país Y tratar de hacer algo que aporte a la sociedad No que vengan a arrestar Reglas básicas de convivencia Otro punto muy importante que hay que hacer Si o si, si uno va a Chile Es no quedarse solo en Santiago Siempre se habla de que Santiago es Chile Hey, siempre me dicen eso Me encantaría, me encantaría si voy a Chile Ir al sur, al norte Hay tantos lugares hermosos Yo soy muy de paisajes Eso es lo que me ocurre a mí al seco Y a mí me encantaría No sé, no sé Puerto Montt, Valdivia O al norte, Atacama Unas cosas así que digo Wow, loco Y sin dudas es una ciudad increíble Que tiene muchas cosas para ofrecer Pero hay una cantidad enorme de cosas Tanto en el norte como en el sur Para conocer Lugares, paisajes, comidas Lo que se te pueda ocurrir Que realmente sería un pecado Ir solamente a Santiago Y no ir a conocer el resto Por eso sin dudas amigos Una cosa que hay que hacer Si o si Es conocer el país de punta a punta Me encantan los ojos que tiene El que tiene el Chris amigo Siento que me va a penetrar En cualquier momento Mirá bolete Mira ti si te voy a romper Eh, eh, eh Nah Con consentimiento Pero mirá que lindos Ojazos que tiene boludo Te entra, te entra el mensaje Punta Otra recomendación Es que si vas a conocer el país No hacerlo solamente Con las grandes aerolíneas Que son conocidas por su nombre Y por años de trayectoria Hoy en día Hay muchas opciones low cost Que te van a salir Oma Buena data Por un servicio prácticamente igual Buena data Y si van a armar su viaje Con mucho tiempo Les recomiendo Ni siquiera tomar un bus Ya que te puede llegar a salir Hasta más caro que el avión Otro tema son los modismos No vengas a Chile Con la intención de hablar Solamente como venías hablando Con los modismos de tu país Y no adaptarte a los locales Si no, por un lado No vas a entender nada De lo que dice la gente Ya que en Chile Hay una gran cantidad de modismos Que son muy propios del país Y no existen en otro lugar Y además te va a costar adaptarte Y ser bien recibido Porque tampoco te va a entender La otra persona Por eso como diría el dicho País al que fueres Haz lo que vieres Otro tema extremadamente importante Y que sucede en muchos países De Latinoamérica Pero en Chile no Es el tema El respeto del peatón Por eso si tu idea es viajar a Chile En auto No solo por respeto Por las personas Por los peatones Si no también Para evitar que te pongan una multa En las sendas peatonales O pasos de cebra Porque obviamente Es lo que corresponde Otro tema importante Es lo que corresponde Pero huevón Somos argentinos Vos sabés Lo que somos los argentinos Somos una mierda Boludo Ustedes piensan Que se respeta algo acá Por eso me digo El Chile Va a tener que ser Sego correcto Pero boludo Acá me pasa Que tengo que mirar 50 veces Para cada lado Mira así Y mientras voy cruzando la calle Sigo mirando Porque amigo No frenan los autos Te hacen mierda Boludo Yo estoy re traumado Voy así Tengo que cruzar una avenida Una calle importante Y estoy Taca Taca Y veo que viene un auto Y digo Ay no me va a dejar pasar Y los hijos de puta En vez de frenar Y dejarte pasar Empiezan a acelerar más Boludo Y vos estás Que me choca Que me choca Que me estresa Boludo Lo odio Lo importante Es que si estás en una charla Con amigos Especialmente gente del país Yo te recomendaría No tocar ciertos temas Porque pueden ser candentes Y obviamente terminar mal Por ejemplo En esta mesa No se habla de política Ni religión Famosa escena de Chile De los 80 Necesaria Que si bien Uno la puede tener Pero Yo no se si era Así la escena Pero ustedes entendieron Que escena me refiero Usted Viene de Usted Antes de militar Fue hijo Fue hijo de papá Y de mamá Que le comprábamos Todas las cosas Que tenía puesto Esa escena Boludo Buenísima De los 80 No se si es tan así No se si me la acuerdo También Que la vimos el otro En Twitch Por eso tienen que Seguirme en mi Twitch Que está por allá Seguirás que la estamos viendo Ahora empezamos La segunda temporada Pero hace unos días Vimos el capítulo 10 De la primera temporada Donde pasa esa escena Famosa Uy perdón Los spoiler alert Y Me volvió logo Hasta mi novia lloró Lo estamos con mi polola Buenísima esa escena Boludo Puede ser mal interpretada Como que estás tratando De buscar a la otra persona Es preguntar Si el pisco es chileno o peruano Hablar de que la comida En tu país Es mejor o peor Que la que hay en Chile O el origen Claro No es un maleucado Si vas a comer a un lado Y te dice No esto es mi país mejor No es un hijo de puta O comidas Son esos temas Que realmente no van a aportar Mucho en una charla No sumo para nada Y por respeto a la gente Que está en el país Al cual estás visitando Te recomendaría Evitarlo Otra cosa muy importante Que les recomiendo Es que no hay que Menospreciar al pisco Porque sin duda Te va a hacer ver las estrellas Por ejemplo En Argentina Uno no está acostumbrado A tomar tragos tan fuertes Entonces uno a veces Puede pensar que Un pisco sour Por ejemplo Que es un pisco con limón No te va a hacer nada No te va a marear Pero te tengo que decir Que estás equivocado Por eso realmente Les digo que tienen Que tener mucho respeto Con el pisco Es un alcohol Bastante fuerte Nunca tomé pisco En mi puta vida Pero quiero tomar pisco Deme pisco Deme en pico Uy Otro punto también importante Que no hay que hacer en Chile Es comer comida de la calle Cualquier actividad económica ¿Cómo? ¿Qué? El pisco municipal Está fuera de la ley ¿Qué? ¿Y qué tiene? Yo me quiero ir a comer Un completito Pero yo como no voy a comer En la calle Yo voy a Chile Me como un completo ¿Cómo? Pero acá hay un montón De que están Puestitos que No tiene nada Yo voy a Chile Pum Voy a la calle Me compro un completo Sí o sí Y en el caso puntual De la venta de alimentos Además Fuera de las patentes municipales Ya que por ejemplo Hay normas sanitarias Que si no se cumplen Además de poner en riesgo La vida de las personas Arriesgan multas Que agua lo entiendo Para comer Sanciones Y esas multas Pueden llegar a ser Hasta 350 dólares Por eso Si no quieren que les pase Como a un estudiante Que el año pasado Lo multaron Por comer un completo En la calle En Chile ¿Qué? Llego Soy yo Era yo Que yo pensé Que la multa Era para el Del puesto No para el que compra Que hueá Mira puta madre Bueno no voy a comer El plan del completo Quedo descartado Diríjanse a comer A los restaurantes O locales De confianza Otro tema Que es realmente importante Es no volverse locos Si llegan a estar en un sismo Siempre hay que estar Tranquil Me muero yo En Chile Existen leyes Muy fuertes al respecto Para la construcción Antisísmica De los edificios Y obviamente Está todo muy bien preparado Por eso en el fondo Es algo que no hay que preocuparse Si no más bien Seguir todas las indicaciones Que les den En caso de que esto Les llegue a suceder En su estadía Otra cosa importante También es Ir a la casa De un amigo Si te llega a invitar Con algo Nunca hay que ir Con las manos vacías Simplemente Le dando un vinito Un pisco Una cerveza Vas a quedar Sin duda Muy bien Eso acá también se hace Nunca hay que ir Con las manos vacías Muy bien Es algo que se suele acostumbrar En Chile Y capaz en otros países No es tan común Pero eso es una buena recomendación Que si quieren quedar bien Con la gente que los invitó Lleven algo Otro tema que hay que evitar También es Obviamente el tema político Especialmente Si uno no sabe bien Del tema Algo que obviamente Sucede en todo el mundo Y que es una regla general Es que si vas a la casa De alguien Evitar ciertos temas polémicos Solamente por respeto A la persona que te invitó Y particularmente En el caso de Chile Un tema en el cual Están divididas las aguas Por ejemplo Es si vas a hablar En contra o a favor De Pinochet O Ale Es que nunca se sabe Cual va a ser la respuesta Y hay muchos sentimientos Arraigados En los que son pro De uno o del otro Por eso si Díganme los comentarios No Ya veía los comentarios Peleándose mal Pero si es verdad Que es muy dividida Algunos Pinochetistas Igual Creo que son los menos Pero hay algunos que si Y otros La que están en contra Pero bueno Si es verdad Es verdad Que es un tema Que divide aguas Si no quieren generar tensión Entre sus amigos chilenos Es mejor tratar de abordar Este tema con cuidado Y respeto Ya que cada persona Tendrá argumentos fuertes Y los defenderá Otro tema importante También es evitar Que si uno es de afuera Especialmente De algún país limítrofe Evitar obviamente Los temas Que sean territoriales O incluso históricos Como por ejemplo Con Perú La salida al mar Con Bolivia Por citar algún ejemplo O las disputas territoriales Con Argentina Obviamente Cada uno es libre De decir lo que quiera Y estos son nada más Que recomendaciones Para que la estadía De ustedes en Chile Sea lo más Me imaginé Si no haces Haces todo mal Viste como Todo lo que el video Dice que no hay que hacer Me imaginé La escena esa De los Simpsons Donde lo Lo atan al tren Y le dicen Chao Te veremos Te veremos Según dice Y se va atado En el tren Y no terminen Y no terminen Haciendo enojar A un chileno Otro tema importante Es el agua Pero esto va a depender De la zona del país En la cual estés Si bien el agua Es potable en todo el país Y tenga todas las normas De higiene Que se puedan imaginar Cambia mucho su sabor Dependiendo de la zona En la cual estés En el país Por ejemplo En el norte El agua tiene una mayor Concentración de minerales En comparación a la del sur Donde se aprecia Un sabor más dulce Y bastante más rica En el caso de Santiago La mayoría de las comunas Se abastecen del río Maipo Que está ubicado En el famoso cajón del Maipo Y su peculiar sabor Se debe a la dureza del agua Por ejemplo Por las sales de calcio Y de magnesio Así como el cloro Que adicionan Para eliminar Todos los microorganismos Por eso Si bien se puede tomar No tomo agua Así que me tranquilizo Yo soy más De la Coca De la Pepsi Estoy muy frustrado En Argentina Porque me cambiaron La receta Y ahora que No tiene azúcar Casi Y no puedo tomar Más gaseosa Pero bueno Cuando haya chile Espero por favor ¿Qué prefieren más Coca-Cola o Pepsi? O sea O hay alguna gaseosa chilena Sé que está La bebida energética Tula Sego como un weón Pero ¿Qué prefieren ustedes? Coca-Cola o Pepsi? Pónganme en los comentarios Y también Si hay alguna gaseosa chilena Tipo Algún refresco chileno Díganme también No es realmente No es realmente muy rica Otra recomendación Muy muy importante Especialmente cuando están Por entrar al país Es no traer cierto tipo De alimentos Que puedan afectar A los servicios Agrícolas y ganaderos Claro Eso lo sé Es muy importante Prestar atención Eso en varios países Es así Son cuando ingresan Que hay una cartera De ciertas cosas Que no pueden entrar al país Y cuando cualquier duda Que tengan Se pueden comunicar siempre Con la gente Que se encuentra en el lugar Sean las adoras De los aviones O pasos fronterizos Para que les saquen Todas sus preguntas Ya que hay ciertos productos Por ejemplo De origen animal O vegetal Artesanías Otro tipo de productos ¿Cómo artesanías? ¿Qué hueá? Yo pensé que con la comida Artesanías Que raro Te encanta este video Es como que me hace hablar mucho Pero si hablo tanto Y si pauso mucho el video Pero son hueás Interesantes Hueás que generan Dudas en serio Pueden ingresar Así que tienen que tener Mucho cuidado con esto Ya que si no Se están exponiendo A multas bastante altas Y obviamente Lo más importante Que estarían perjudicando Ciertos sectores del país Otra cosa también importante Que es tendencia Hoy en el mundo Es la prohibición a fumar Solamente hay que fumar En lugares abiertos Y esto es obviamente Por respeto a los demás Y en Chile se está siguiendo La misma tendencia Que en muchos lugares del mundo Para prohibirlo En la mayor cantidad De espacios posibles Por ejemplo Hace dos años Estuve en Japón Y en este momento Hay lugares específicos Que son cerrados Absolutamente En los cuales se puede fumar En todo el resto del país No se puede Ni siquiera prender un cigarrillo Si bien Este no es el caso de Chile Obviamente La tendencia a futuro Va a ser esa Así que les recomendaría Que traten de fumar Lo menos posible Para todos aquellos Los fumadores Otra cosa que no tienen que hacer En Chile Es dejar de probar Toda su gastronomía Oh ya quiero Quiero comerme todo Quiero comerme todo Todo Me voy a comer Cuando haya chile Boludo Que la sopa ahí pilla Que el completo Que 50.000 Weas distintas Que calzones rotos Boludo Me quiero comer Un calzón roto Boludo No puedo vivir Si no me como Un calzón roto Porque realmente Sego Out Of Context De Platos y comidas Excepcionales Muy ricas No voy a hablar mucho Sobre este tema Porque hice un video Específicamente Sobre eso Mostrando algunos De los platos Más típicos De la gastronomía chilena Así que si quieren saber Más sobre este tema Vayan a ver ese video Porque hay cosas Que son realmente ricas Y son únicas de Chile Y finalmente Otra cosa que no hay que hacer En Chile Y que se repite mucho En otros países De Latinoamérica Es llegar a la hora Salvo que sea una reunión De negocios O algo realmente importante Lo más probable Es que si llegan a la hora La otra persona No esté ahí Esperándolos Esto es algo Que también pasa En Argentina En México En muchos otros países Y que es muy distinto Por ejemplo De la forma de ser De un europeo En donde si uno A un francés O a un italiano Le dice que tiene que estar A las 5 Va a estar a las 5 Pero en Chile Lo más probable Es que estén 5 y 20 5 y media O capaz a las 6 Eso lo sé Eso me lo han dicho Me lo han dicho Y yo que soy puntual Que no tengo que hacer En Chile Boludo Que me voy Y me dice Que me voy a sufrir Por eso Los que no sean Latinoamericanos Si no quieren esperar Mucho Les recomendaría Que sean un poco Más flexibles Con sus horarios Si se van a juntar Con un amigo En un horario específico Bueno amigos Esas son todas Mis recomendaciones Vamo 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 Suscríbanse Amate Colmote Que se mandó Un videazo Ey Muy buen video Ey Me generaron Muchas dudas Muchas intrigas Ahora yo no sé Que voy a hacer Cuando vaya al Chile No Había muchas weas Que no sabía No sabía Eso es lo de las multas Eso es lo que más Me chocó Lo de la comida Es lo que hace Lo chocó Me chocó Lo de la comida Decir que no me puedo Pedir un completo En la calle Que carajos Que wea Que wea Está pasando aquí Pero bueno Que te vayan a disfrutar El video Que si todos ustedes Sabían sus propias curiosidades Pónganme en los comentarios O si no son chilenos También pónganme en los comentarios Que me interesa Porque capaz Aprendieron conmigo Junto a mi Junto con Mate conmote Así que nada Gente que me pregunten Pueden seguirme En mi Instagram Sego TV Que estoy haciendo Muchas cositas por ahí También pueden seguirme En mi Twitch Sego es que estamos Haciendo directo Casi todos los días Después de las 22 30 horas VM De la noche Así que yo Todo esto Por favor Tenme like Suscríbanse Y nos vemos Próximamente En el próximo video